hay diferentes tipos de mascarillas desechables y hoy en día se escucha mucho en la televisión que todos hablan de tapabocas sin embargo el objetivo es aclarar que son tapabocas y que es una mascarilla entonces voy a explicar los tres tipos de mascarillas que uno puede conseguir en el mercado la primera y más común es la mascarilla desechable N95 no se llama tapabocas estos son elementos de protección personal de protección respiratoria se llaman mascarillas desechables o respiradores desechables ¿por qué se llaman desechables? porque después de cierto uso se deben botar como un residuo peligroso es decir, tienen que ir a una bolsa roja ¿cada cuánto se debe cambiar? eso va a depender eso se cambia según la utilización si yo tengo que utilizarla en una empresa todo el día pues seguramente todos los días tendré que utilizar una nueva o cada dos días esta mascarilla no va a durar ocho días ni quince días porque igual se contaminan estas N95 que son blancas ¿para qué sirven? sirven principalmente para el sector de la industria cuando hay polvo de madera, polvo de cemento, polvo de sílice polvo de asbesto por ejemplo también es muy utilizada en las hospitales y clínicas también digamos que tiene cierta protección contra virus, partículas, tuberculosis y ahorita que está de moda el coronavirus N95 significa N que sirve para partículas que no tengan aceite si son partículas oleosas pues no es compatible este material que es una tela especial N95 significa el nivel de protección o sea que ya no protege contra el ciento por ciento y eso es muy importante no protege contra el ciento por ciento de partículas es decir que si yo tengo una exposición pues habrá partículas que lleguen a mi sistema respiratorio una cantidad muy baja el problema es que si son virus por ejemplo o productos contaminantes pues ahí hay un problema esto se puede utilizar para virus para tuberculosis por ejemplo o para coronavirus sin embargo hay una más adecuada que esta si no hay más esta es una buena opción esta es la versión más económica de 3M esta parte de acá se llama el clín nasal esto yo tengo que ajustarlo a la nariz si esto es de tipo personal yo no la puedo intercambiar con otros usuarios esas son las bandas de ajuste esta debe ir en el cuello y esta debe ir en mi cabeza bien la siguiente mascarilla esta se llama mascarilla de alta eficiencia es verde esa también tiene un clín nasal que es metálico este clín debe ir hacia arriba no puede ir hacia la boca debe ir hacia la nariz cuando es verde significa que es un respirador quirúrgico es decir que es para ambientes sanitarios clínicas, hospitales nunca se utiliza en el sector industrial aunque también permite digamos tener protección contra partículas también es N95 toda mascarilla debe decir NIOSH si no dice NIOSH no la use no la compre porque no está certificada dice N95 el número de lote la marca la referencia y certificación NIOSH esta es muy buena para tuberculosis para coronavirus para todos todos temas de enfermedades que se contagian en las clínicas si usted tiene un familiar o un amigo que va a visitar una clínica cómprese su mascarilla si es un paciente digamos con un tema respiratorio igual usted puede estar cerca de pacientes con problemas con gripas muy fuertes entonces los hospitales tienen muchas bacterias por eso es importante tener su mascarilla desentrable cuando visite algún familiar o cuando tenga que hacer turnos en una clínica o tenga que por alguna razón visitar un hospital siempre hay gente enferma y siempre hay gente con gripas muy fuertes sobre todo las ancianos o usted no sabe si va a pasar al lado de una persona con tuberculosis que se transmite por vía respiratoria viene esta siguiente mascarilla esta es una mascarilla desechable también esta es gris y el color es muy importante ya han visto que la blanca es para la industria y también sirve para ambientes médicos la verde o azul es para ambientes clínicos y esta gris es para la industria también pero la diferencia es que aparte proteger contra el polvo el material particulado y los humos de la soldadura importante esta mascarilla también protege contra humos de la soldadura que son cancerígenos bien esta aparte de proteger contra el polvo tiene una capa de carbón activado el carbón activado es un mineral que protege muy bien contra olores molestos olores de pintura pero niveles muy bajos si yo pinto con esta mascarilla pues inmediatamente se me va a saturar y ya me va a dejar de ser útil esta mascarilla sirve cuando hay olores molestos en un ambiente o cuando alguien está pintando lejos de 1800 el olor entonces me pongo esta mascarilla y esto me calma la exposición puede venir sin válvula exhalación como esta clip nasal válvulas de bandas de ajuste o como esta que es una válvula de exhalación esto no es ningún filtro hay personas que creen que es un filtro no lo es es una válvula plástica de silicona que permite que salga aire no que ingrese nada por allí por este recuadro blanco no va a ingresar absolutamente nada solamente permite la salida de aire para que permite la salida de aire para yo sentir mayor confort o sea para no sentir tanto calor en la boca todo el aire que uno exhala está caliente entonces si yo me pongo esta pues ese aire va a salir por la membrana pero no con rapidez en cambio por aquí sale mucho más rápido si un trabajador o trabajadora tiene un esfuerzo físico muy alto va a respirar más fuerte y le va a servir más la válvula digamos que la válvula es de confort y finalmente el tapabocas lo que todo el mundo llama tapabocas pues no lo utilice si usted va a estar con pacientes enfermos o con gripa o con lo que sea porque ese tapabocas no es una protección el tapabocas sirve más como cuando yo tengo gripa y no le quiero pegar la gripa a los demás que a las partículas del tapabocas al día usado se tienen que botar si lo usó dos horas lo botan dos horas el tapabocas no es un elemento de protección personal y eso es importante no es un elemento que lo proteja a usted de otras personas es más bien para que usted no le pegue la gripa a su familia si usted tiene gripa póngase tapabocas para evitar un contagio de la comunidad si está en una oficina cerrada y alguien tiene gripa es mejor digamos abrir las ventanas ¿para qué? para que no se contagien el resto de compañeros de la oficina de este virus de este virus que no se contagia de esta virus de este virus